¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó al río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, yo sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada de amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquila, me iré despacio Y te daré todo y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcanzan Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de maíz y de esperanza Hablo por la vida, hablo por la nada Y hablo de cambiar esta nuestra casa De cambiar la puerta, cambiar no más De cambiar la puerta, cambiar no más De cambiar la puerta, cambiar no más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquila, me iré despacio Y te daré todo y me darás algo Algo que me alivie un poco más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón